Hoy, 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 como cualquier otro día te volví a encontrar Tus lindos ojitos que me hacen enamorar Dos miradas a las que me enloquecé Dos miradas a las que me estremecé Tienes una linda mirada que me encanta Y si no estoy contigo me haces mucha falta Dos miradas a las que me enloquecé Dos miradas a las que me estremecé Tienes una linda mirada que me encanta Y si no estoy contigo me haces mucha falta Pasa al lado mío dejando tu olor El perfume que hace que me llene más de amor La única que me pone en descontrol Haces que mi celo se llene más de color Esa linda mirada que vale diez mil Tus ojos color miren los que me gusta vivir En esta canción tengo mi rima pa' hacerte feliz Seríamos felices como una lombriz Te llevaría de México a París Sé que se escucha por sí todo lo que escribí Pero con tanto amor no sé cómo describir Este amor que yo voy a sentir Dos miradas a las que me enloquecé Dos miradas a las que me estremecé Tienes una linda mirada que me encanta Y si no estoy contigo me haces mucha falta Dos miradas a las que me enloquecé Dos miradas a las que me estremecé Tienes una linda mirada que me encanta Y si no estoy contigo me haces mucha falta Yo sé que tú nunca me serías infiel Y créeme que yo siempre te seré fiel Me tatuaría tu nombre en mi brazo de piel Pa' siempre recórdate y este amor no sea de papel Eres una nena linda con la que me gusta estar Tarde mucho tiempo pero al fin te pude encontrar No importa que no me quieras yo te voy a enamorar Con rosas con claveles con lo que yo te voy a comprar Eres mi media mitad Amorcito yo te amo con mucha sinceridad No voy a llegar a la infidelidad Te lo prometo con mi honestidad De mi realidad no te quiero perder Por una tontería Podría abrazarte todo el día Tú eres el motivo de mi alegría Si tú te fueras de aquí yo moriría Dos miradas a las que me enloquecé Dos miradas a las que me estremecé Tienes una linda mirada que me encanta Y si no estoy contigo me hacen mucha falta Dos miradas a las que me enloquecé Dos miradas a las que me estremecé Tienes una linda mirada que me encanta Y si no estoy contigo me hacen mucha falta Yo sé que nuestro amor no acabará en ti confío Escribiendo esta canción con lágrimas de frío Diciéndote que nuestro amor es como el río Poco a poco va creciendo la corriente Yo quiero que los dos estemos presentes En el desarrollo de nuestro pendiente Tu mirada es la que hace que esté contiente Que tú y yo siempre estaremos en el docente Nunca me quiero separar de ti de nuestro amor Si no estoy contigo siento mucho dolor Haces que mi mundo se llene de color Sin temor yo voy a tener este calor César Prestige El maestro La asociación Explosión global Es que el próximo Something is foreign